El reloj apunta a las 4 de la mañana y la faena recién inicia en la finca San Luis. La producción de leche es una de las principales actividades comerciales en la ciudad de Ciuna y en esta finca se producen más de 12.000 litros de leches mensuales, dinamizando de esta forma el comercio en la comunidad de Tadazna. En esta finca está dedicada a la producción de leche, donde se producen aproximadamente 12.000 litros mensuales, donde se procesan con normas higiénicas que nos caracterizan en el país. Esta leche está dedicada a la producción de queso, que luego es exportada al Pacífico. En la comunidad San Martín del Carao funciona una pequeña quesera. Lo curioso del caso es que el propietario de la microempresa produce su propia leche y el resultado son 10.000 libras de queso mensuales que son exportadas al Pacífico. Según el registro sanitario, hay al menos 140 queseras en la ciudad de Ciuna que exportan queso hacia el mismo destino. Soy productor, tengo una queserita, lo que usamos el queso y producimos las 10.000 libras de queso en el mes, lo vendemos en el Pacífico. La ganadería se ha expandido en la ciudad de Ciuna, hasta tal punto de abastecer la industria. Estamos produciendo 180.000 libras de quesillo al mes y 60.000 libras de queso mensuales. 3.000 libras de crema, que la crema se vende al mercado nacional. Y el queso y quesillo exportado al Salvador, todo. Yo creo que tenemos un aporte directo con 600 productores que tenemos. Que eso viene a beneficiar a varias familias, pues, porque cada productor de ahí depende más familias. Entonces, el aporte directo al productor, conjunto con la empresa. Las exportaciones de ganado en pie continúan creciendo. Su principal objetivo son los mataderos del Pacífico. Ya vamos mejorando la economía, el principal rubro de este municipio, como es la ganadería, como es el queso, la leche, donde las familias del municipio van avanzando y desarrollándose en la producción. Ya ahora, en este mes de julio, tenemos la cantidad de 11.000 reces que han salido en este último mes, que ya estamos recuperando la paz, la tranquilidad. Ya hay movilización de los camiones que trasladan el ganado hacia el Pacífico. Al menos 100.000 novillos anuales son trasladados a la capital. Todo el ganado de esta zona se encuentra censado, enchapado, acreditado y clasificado para exportaciones nacionales e internacionales. Desde la ciudad de Ciuna, con imágenes de Marlon Pérez, les informó Luis Reyes.